...y al único que queremos hacerle entrega a los jugadores es un regalo. ¡Que no lo hablo! ¡Eh! ¡Bravo! ¡Eh, sí! Pero ábrelo, ábrelo primero. Muchas gracias. Ábrelo, ábrelo primero, Moreno. Y nosotros vamos a tomar contratividad. ¿Deje señal de para quién? No voy a abrir... ¿Quién ha pedido de escagenado? Permiso de ustedes todos... ¿Con leche, no? ...ustedes todos... No sé si hablan bien. Ahí está. Voy a abrir el regalo del presidente que va a abrir el regalo de todos los jugadores. ¿Qué quieren con la guleta? Es mucho. Alta, alta, otro portal y un café con leche. Dos cafés con leche y un portal. ¿Este qué es? ¿Portal? ¿Es la camiseta de Guti? Sí, es la de Guti. ¡Bueno! ¡Morrela, ábrela! ¡Morrela! ¡Eh! 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 ¡Este es el con leche! ¡El nuevo pichaje! ¡Ya que se la ponga! ¡El mío era con leche también! ¡Ja, ja, ja, ja! El nuevo pichaje, tengo el orgullo y satisfacción, está vistiendo un jugador del club deportivo ¡Bravo! ¡Qué guapo! ¡Qué moreno! ¡Bien, Raquita! Me quedo un poco dejada, ¿no? ¡Cellida, ceñida! Bueno, así lo comemos. Es pesadita como nos gusta, ¿no? Hay que vestírselos bien. Haz lora la etiqueta, que no la ha quitado. Ya no la ha quitado para nunca. Se la ha quedado siempre, ¿sabes? Por eso ya hemos segura feado, que no se puede cambiar, ¿sabes? Si no pone el precio, no hay problema. Somos feyiz, siendo ret like, Jain Bros y a Búそうですね, aiantes. Muy feliz, hasta que te amo todo el cumpleaños.